Por los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima en Portugal, el Papa Francisco ha decidido conceder la indulgencia plenaria durante todo el año jubilar, desde el 27 de noviembre del 2016 hasta el 26 de noviembre del 2017. Para obtener las indulgencias plenarias, los fieles deberán primero cumplir con las condiciones habituales, que son confesarse, comulgar y rezar por las intenciones del Papa. Y para lograrlo existen tres maneras. Primera, peregrinar al santuario. La primera forma es que los fieles vayan en peregrinación al santuario de Fátima en Portugal y que allí participen en una celebración u oración dedicada a la Virgen. Además, los fieles deberán rezar un Padre Nuestro, recitar el credo e invocar a la Madre de Dios. Segunda, ante cualquier imagen de la Virgen de Fátima en todo el mundo después de las siguientes fechas. Los fieles piadosos deberán visitar con devoción una imagen de Nuestra Señora de Fátima expuesta solemnemente a la veneración pública en cualquier templo, oratorio o local adecuado en los días de los aniversarios de las apariciones, que serán el 13 de cada mes desde mayo hasta octubre durante el 2017. Allí, los fieles podrán participar devotamente en alguna celebración u oración en honor de la Virgen María. Tercera, oportunidad para ancianos y enfermos. Esta tercera forma de obtener las indulgencias se aplica únicamente para las personas que por la edad, enfermedad u otra causa grave estén impedidos de movilizarse. Podrán hacerlo desde el lugar donde se encuentren, rezando ante una imagen de la Virgen de Fátima y deberán unirse espiritualmente a las celebraciones jubilares en los días de las apariciones, que al igual que en el punto anterior serán los días 13 de cada mes entre mayo y octubre durante el 2017. Allí, en frente de la imagen de la Virgen, ofrecerán con confianza a Dios misericordioso a través de María sus oraciones y dolores o los sacrificios de su propia vida. ¿Y qué es una indulgencia plenaria? La indulgencia plenaria es una amnistía, es decir, Dios perdona todo. Perdonará todos los pecados, sean los que fueren y cuando hubieran sido cometidos. Cuando uno se confiesa, se perdona el pecado pero permanece la culpa y las consecuencias. Por ejemplo, yo robo un dinero que no es mío y lo gasto. Me arrepiento y voy a confesarme, pero aún permanece la culpa de que yo ya no podré devolver el dinero. La indulgencia plenaria borra esta culpa y las consecuencias, además de los pecados. El alma queda totalmente libre, como si la persona estuviera recién bautizada y si muere ya no tendrá que pasar ni por el purgatorio.